Música Vámonos con este tema, mandando un saludo y un agradecimiento a Estéreo Cali, nuestro gran amigo Mario Facundo que hoy nos acompaña Muchas gracias Mario, a toda la comisión organizadora, un saludo muy inestencial a todos los voluntarios 2016, organización Cacos 13 y mi gran amigo Carlitos Castro La lucha apenas comienza señores, por algo que venga Gabrielito, Gabrielito a cabina, luego le enseñas como se manejan las luces Vámonos con este tema que nos dice, una cumbia, una cumbia con sabor a Colombia para que baile todo el mundo Y va dedicado para el inalcanzable Chambaló con la creza salsera, damos Raulito Coca, Richard y el mijo El tema nos dice, la gai, la cabellanina ¡Hala! Venga Petrolina a bailar mi gaita Vamos a bailar sabroso con acordeones, ese tema que dedico para Iván, solo para Luis con esta grabación presente Hoy con sonido la coquetera nos dice, la gaita de Genina Venga Petrolina a bailar mi gaita Suelta la cordial Niños inquietos Lalo Venga Con sabor Todos mis cegados los argentinos El gallo, el turbo, el negro, argentinos Santa María Soloteca y cegados Sabon, 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 sabon Todos los matanceros Y matanceros de un hijo San José Sacambulpa ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? La comida, la comida, la comida Superonda Yes Nunca niñocitos Adicción solidera Publicidad de los barrios Pequeña Rizuelas Y mal ¡Ahí va! Dice Vaya con sabor Todos los malhoras Jesús y Nacho El abuelo Dermin El Gary Ese boxer Chicago Illinois Todo el fin de semana Chulo la cordial Dice Pedro Ponte el tema del mago sin magia A la banda del metate El metate viejo Chicoche Ebe Y Marichuy ¡Ah! Vaya con sabor La gaita de Yanina Ahí va para Jenny Sesoso el papel Organización KW Santa Catarina Salud para la familia Camarena Dorado Sandra Ita Y Mari El pollo El llamao Y toda la banda de la cuarta Bata de Chapala Santa Junia El cocón El homar El armadillo Chore El peyallano El peyallano Todos los de Gale Para la de la vencida Mis aigados La conga Sabroso Ese barrio de Alaska ¡Vámonos! Saludos a esta reforma Organización KTC El cargoso La conga de corazón El perro de la vencida Vaquitos a la venida Y el arruinito El cusabito Van a la secta Los imanías Los imanías Los imanías Los imanías Companina Trujo Gato Muchos Contra de ley Detrás Vaya con sabor Patos locos Tres escandalosos Ese valedor Ese valedor Patos locos Tres escandalosos Con sabor Para chingles Genero Z FD6 Y cosbolillos A por la copa Oye como dice KK Es sin oye Xona Sus esenciales Al Coca-Cola Lomani El Armandillo Al Chore Y el Moncho Sonido Sormeirón Palania Pensil Ojalá Como dice Lalo Niños Inquietos Aluca La caita de Yanina Dice el señor Pedro Perales Es una organización Sincera Por hacer bailar A tanta Juntura Sonidera El Luqui Termina Paloras Banda Borracha Calaflaco Desde 1997 Esa noche El sonido Sormeirón Desde Desde la Fabulanza Calani El Cid La UDG Chulo Más Chico Más Historia Galán Los Chinos Dice Para Claudia De parte de Giro que la ama Cacos 13 Para Claudia Giro con mucho amor ¡Aplausos! Dicen hoy somos muchos Ni somos pocos Pero estamos bien locos Solugo Soléme Alex Oliviago Pancho Pili Garumo ¿Cómo dices? Vaya con sabor Estos matanceros No que no se frío ¡Ajá! Matanceros y matanceros juniors San José del Sinaloa Para Jorge Luis A Salosón, Grecia, California La Conga de Corazón ¡Ajá! ¡Ajá! Y se ponen las alzas de cuando volverás ¡Brones Forever! ¡Kidbox! ¡San Miguel Abialgo! ¡Todos los Kidboxes! ¡Ajá! Para mi niño el Freddy Sus hermanitas Karina y Corina Allá en la Madrid Carrera Santa Catarina ¡Seloban los enanios! ¡Demonios nazis! ¡Sanotepe! ¡Puyo y al famoso ranas! ¡Vince Pedro Pérez! ¡La Cumpa! ¡Se va la cumbia! ¡La Cumpa! 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 Tenemos una invitación para el día jueves 18 de febrero Carnaval 2016 Santa María Solo de Pérez! ¡La familia Aguilar Los Junior! ¡La Cumpa! 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 Tenemos un saludo, dice Claro Que Si! ¡Claro Que Si! Todos los presentes, el Alex, el Troll, el Mago, el Pancho, el Pini, el Garubo, el éxtasis, Con la coca Tenemos una invitación Para Sacamul Patral Mimilalpan en los campos de fútbol Manuel Perea Sonido Fascinación Además la participación de la máquina destructora Siboné Iniciando a las 8 completamente gratis Sábado 19 de marzo del 2016 Sacamulpan, Mimilalpan en los campos de fútbol Manuel Perea El Rey de la Cumbia Sonido Fascinación Y además la participación del que es lo carronero Porque le gustan las guitarras de Perú Sonido Siboné Mario Linares Todo confirmado en el día sábado Sábado, sábado, sábado 19 de marzo del 2016 Sacamulpan Continuamos Vámonos con ese tema de salsa Van dos teticiones Allá está el otro papelito Dice Por favor, tócame la grabación de Quiero Volver a Ti Claro que sí Venimos a complacerlos Y también vamos a complacer con receta Miralora, mis llegadas Karina y Corina Más en andito Vámonos con ese tema Para Brian El Salsero Sonido Son Latino Que hoy nos han solicitado esta grabación Sonido Son Latino Y va dedicado muy inesencial Esta grabación Para la gente